Son imágenes de la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente al Ayuntamiento de Osuna, donde de manos de la alcaldesa Rosario Andúja recibían las llaves de la ciudad para dar comienzo a uno de los días más hermosos y mágicos del año y proceder a visitar diferentes conventos de la ciudad con diferentes limitaciones debido a la pandemia. Posteriormente y por la tarde la cabalgata de Reyes Magos salía por las calles de Osuna para volver a hacer llegar la ilusión y la magia a todos los niños y niñas en un cortejo de 21 carrozas que desfilaron por Osuna acompañando a sus majestades Melchor Gaspar y Baltasar, quienes eran anunciados por la estrella de la ilusión primera carroza que abrió el desfile desde el recinto ferial y que tuvo el acompañamiento musical de la banda de música Villa de Osuna y de la asociación cultural y musical La Pasión de Osuna. Debido a las circunstancias de la pandemia la cabalgata de Reyes contaba este año con un conjunto de medidas y de recomendaciones establecidas por el Ayuntamiento de Osuna para en la medida de lo posible evitar por un lado todo tipo de aglomeraciones y por otra parte para conseguir que los más pequeños pudieran disfrutar de esta noche mágica. Además del uso obligatorio de mascarillas y mantener la distancia interpersonal también se evitaba en aquellos puntos donde tradicionalmente se producía una mayor aglomeración de personas como la Plaza de Consolación, la Plaza Salitre, Carmen y la Plaza Mayor en las carrozas no tiraran caramelos de juguetes ni ningún tipo de regalos. Otra de las decisiones acordadas con respecto al trazado del recorrido de la cabalgata de Reyes 2022 fue la ampliación del mismo con el fin de que el público pudiera estar más esparcido y distanciado y así procurar evitar concentraciones para una mayor comodidad y seguridad para la ciudadanía y procurando igualmente un mayor lucimiento del cortejo. Uno de los lugares más esperados fue la Avenida de la Constitución donde al pasar por delante del hospital La Merced se vivieron escenas inolvidables y de mucha emoción. La verdad que cuando he tenido oportunidad de ver las imágenes de la cabalgata pasando por los distintos sitios, ese respeto que la gente ha tenido respecto al cuidado y la precaución, la emoción de todos y cada uno de los componentes de las distintas carrozas, lágrimas incluso emotivas porque el año pasado no pudieron salir y lo viven como algo absolutamente deseado. Esas imágenes delante del hospital de Osuna cuando transcurría la cabalgata por allí y viéndose las personas asomadas a las ventanas, muy emocionante. La verdad que lo último que así que he podido ver ese homenaje desde la carroza de nuestros héroes, que se le ha hecho a todo el personal, a todos los trabajadores esenciales cuando los más duros de la pandemia estuvieron ahí sin cesar para que todos estuvieran por seguro, es muy, es muy emocionante. Luego también se desprende la alegría, la inmensa alegría de todo el trabajo que han llevado haciendo durante semanas y que hoy pueden ofrecer regalos, alegría, ilusión a los más pequeños, a los mayores, a todo el recorrido. Es que es plenamente emocionante. La alcaldesa de Osuna tuvo palabras de agradecimiento a través de Osuna, la televisión que retransmitió todo el recorrido en directo para todas las personas que componen cada una de las carrozas para las bandas de música que la acompañaban para Protección Civil, para la Policía Local y para todo el servicio de limpieza, así como para todos los trabajadores municipales encargados de la organización de este desfile. Agradecer en primer lugar a todas las personas que lo hacen posible, a vosotros que estáis llevando todas estas imágenes, estas emociones a cada rincón, a cada domicilio, a cada persona que no ha podido siquiera salir a la calle y por supuesto también a las personas que están cuidando de la seguridad de las carrozas, a la policía local, a los trabajadores de servicios generales, a José Luis y Cecilia, el alma de muchos eventos culturales y también en este, creo que nos ofrece una tranquilidad absoluta para que todo salga bien, al personal de la limpieza, al de Protección Civil, a los trabajadores y trabajadoras, todos los que están en torno para que podamos disfrutar este año esta cabalgata a pesar de las dificultades. Previo a la salida de la cabalgata y días antes, Rosario Anduja, acompañada por el primer teniente de alcaldesa, Juan Antonio Jiménez, y el delegado municipal de festejos, Manuel Rodríguez, quiso visitar las instalaciones municipales donde se lleva a cabo cada año el montaje de las diferentes carrozas y donde el ayuntamiento aporta todo el material e infraestructuras necesarias para mostrar su apoyo a todos los componentes y una vez más agradecerles el esfuerzo que realizan para que el día 5 de enero sea uno de los días más mágicos del año en Osuna y seguir convirtiendo a la cabalgata de Reyes en una de las mejores de la provincia de Sevilla por su gran cortejo y la belleza de sus carrozas.